¡Viva los trabajadores y las trabajadoras unidas en el busco! Luis Guillermo Salim Hoy los trabajadores y las trabajadoras estamos en la calle Estamos en la calle diciéndoles que hay entusiasmo, que hay malentía que hay disposición de lucha para defender nuestros derechos que hay disposición de lucha para defender el fortalecimiento de los beneficios públicos que hay disposición de lucha para defender la seguridad social costarricense que hay disposición de lucha para defender el salario para defender las horas extras, para defender la libertad sindical La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras quise presente, quise presente con compañeros y compañeras de la policía penitenciaria con compañeros y compañeras de la imprenta nacional con compañeros y compañeras del Ministerio de Salud con compañeras y compañeros del CONAVI con compañeros y compañeras del IPHAN y hoy venimos aquí a decir que si continúa con estas políticas de empobrecimiento de la clase trabajadora que si se continúa pretendiendo aumentar la edad para pensionarnos aumentar la cuota para pensionarnos hacernos pagar más impuestos nos encontrará en la calle, Guillermo Solís nos encontrará en la calle como estamos hoy a pesar, a pesar de las amenazas a pesar de que se anunció que se iba a rebajar salarios para que la gente no saliera a luchar hoy estamos aquí y si no enviando el mensaje, Guillermo Solís nos va a encontrar en la calle hasta que usted cumpla con sus promesas de campaña y hasta que deje de trasladar y empobrecer a la clase trabajadora costavicense ¡Viva el busco! ¡Viva la clase trabajadora costavicense! Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas